Te hablo claro, no sé ni por dónde comenzar Sé que mi corazón no sabe expresarse Tomé la iniciativa y me sentí a pensar Aunque fue complicado, nunca fue una opción quitarse Todo fluyó, comencé a escribir lo que sentía Que tú eras mía, estás conmigo desde que en mí nadie creía Tú eras la bendición que a Dios le pedía Y no hay ninguna igual a ti, ninguna se parece a ti Solo tú puedes controlarme a mí Es que eres perfecta, baby Por siempre te quiero aquí, no hay ninguna igual a ti No, no, yeah Más que cualquier fortuna es tu valor Gracias a ti conocí el amor Sin ti soy como un carro el año sin motor No hay ninguna igual a ti Yo te prometí que iba a ser lo imposible por ti Tus amigas tirando la mala tan loca porque lo nuestro acaba aquí Mis supuestos panas tan locos que me maten pa' ellos tirarte maíz Nos rodea mucha maldad, por eso adentro de un cofre te metí Tú eres mi tesoro, baby más que a mí mismo te valoro Por ti yo vuelo como una chiringa en el morro Ya ni camino ni corro, no te amo, te adoro Y eso que no me enamoro, pero contigo es distinto Tú eres la melodía de mis coros y no es un secreto Que siempre pa' dormir luces una de mis camisas Y lo hacemos sin prisa cuando nos encontramos debajo en la frisa La piel se me eriza, me alegra que el día con ver tu sonrisa Y sé que este amor es real porque no estás pendiente así que alguna visa Todo fluyó, comencé a escribir lo que sentía que tú eras mía Estás conmigo desde que en mí nadie creía Tú eras la bendición que a Dios le pedía Y no hay ninguna igual a ti, ninguna se parece a ti Solo tú puedes controlarme a mí Es que eres perfecta, baby Por siempre te quiero aquí, no hay ninguna igual a ti No, no, yeah